¿Cómo pronuncias brócoli en inglés? Muy sencillo, mira la transcripción. Acuérdate que sujetador sostén en inglés se dice brah. Fíjate la transcripción con una U después de la R. Y luego añades kli, ¿vale? Como un grillo que sería kri, pero en China sería kli. Broccoli. Do you like broccoli? Coméntame abajo. Sígueme para más super trucos como este aquí, en el botón de seguir.